Estoy mirando por esta ventana como el sol se va Atardecer de otoño en mi jardín con sus hojas secas Y junto al fuego toco la guitarra y te siento cerca Siempre llegando con una sonrisa, una caricia en la corbata suelta Tejiendo locos dueños al andar Yo estoy mirando sin el horizonte, te puedo encontrar Y dejaré la puerta siempre abierta si es que vas a entrar Yo sé que estás vagando por antenas, juntando flores Y repartiendo pedazos de pan a las palomas que a la plaza van Tejiendo locos sueños al andar Vagabundo vuelve de nuevo a mi patio, te abriré la puerta Vagabundo sabes que junto a esta reja te siento más cerca Vagabundo piensa que estuve esperando junto a esta ventana Pero ahora solo cantaré, reiré y no lloraré Sabes vagabundo, tu alma te guarde ¡Gracias! 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 ¡Gracias!